En Juchitán de Zaragoza, este domingo se cumplieron siete días del arraigo comunitario de Iván Mouris Collado, el español que prometió casas nuevas a 17 personas en la agencia municipal de Chicapa de Castro y no cumplió, por lo que los afectados exigen devuelva el dinero que le entregaron. El extranjero sigue durmiendo en la casa donde siempre se quedaba desde que tenía la confianza de la población, ubicada frente al sitio que alberga las reuniones y las pláticas con él, que es una casa en cuyo patio existe un templo evangélico. Iván Mouris Collado dice que pagará y que está recabando el recurso, aunque no ha explicado cómo. El Sistema Nacional de Protección Civil establece un nivel de alerta azul para la costa del estado de Oaxaca por la depresión tropical 11E. Esta alerta explicó el jefe del Departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la CEPCO, Cudberto Ruiz Jarquín, significa que se ha detectado la presencia de un ciclón tropical y deberán mantener atención a la información meteorológica de los avisos de ciclones tropicales. Sobre la carretera transísmica se descubrió el cuerpo de un hombre. Estaba sobre un inmenso charco de sangre y tenía varios impactos de bala. Más tarde se identificaron los restos y se supo que era trabajador de petróleos mexicanos y que vivía en la colonia Porfirio Díaz de Salina Cruz. En las primeras diligencias los ministeriales establecieron que la víctima respondió al nombre de Rubén G.M. y contaba con 37 años. Elaboraba en el área de tuberías de la refinería de Pemex Antonio Dovali Jaime. Su cuerpo fue reclamado por su padre, quien exigió a las autoridades esclarecer este artero crimen y que los culpables reciban todo el peso de la ley.